Con una inversión superior a los 119 millones de pesos, el Teatro de la Ciudad de Celaya fue inaugurado oficialmente luego de casi tres años de que inició la obra. La inauguración del inmueble fue encabezada por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, con la presentación del Plan Estatal de Obra Pública 2020 como parte de la reactivación económica por la contingencia sanitaria por el COVID-19. El nuevo teatro, ubicado en el Parque Urbano, que se construyó en las antiguas instalaciones de la Feria de Celaya, tiene una capacidad para 560 espectadores. Además, se adecuaron 20 espacios para personas con movilidad reducida y un elevador para facilitar su desplazamiento. La construcción del teatro, en una superficie de 4.728 metros cuadrados, se realizó en dos etapas, que iniciaron en septiembre de 2017 y que tardó dos años y nueve meses en edificarse por completo. El teatro cuenta con un amplio escenario, 15 camerinos, foso para la orquesta, concha acústica, mecánica y vestimenta teatral, iluminación escénica, sistema de audio y video y oficinas administrativas. La primera etapa de construcción del teatro inició a finales de septiembre de 2017 en una obra que estuvo a cargo de la empresa Olivos y Asociados Constructores por $57.717.270 aunque el costo final se elevó a $71 millones de pesos. La segunda etapa de la obra duró casi dos años de construcción, de agosto de 2018 hasta el mes pasado, donde se invirtieron más de $45 millones de pesos. Además que el gobierno estatal destinó un recurso adicional para el acondicionamiento del inmueble. La alcaldesa, Elvira Paniagua, señaló que la administración del teatro de la ciudad de Celaya será por una estructura específica que creará el gobierno municipal de Celaya.